Una de las grandes residencias no solo del país sino de Latinoamérica se encuentra en la Ciudad de México. El castillo de Chapultepec, lugar que eligieron Maximiliano y Carlota para su residencia, especialmente el Alcázar se convirtió en el lugar predilecto de los emperadores para estar. El castillo real fue el escenario para anunciar y presentar la programación oficial del Festival Internacional de Acapulco, la NAO de China. En este edificio emblemático del México antiguo, que es referente cultural muy importante, se informó sobre la gran inauguración de la decimoprimera edición, la NAO 2017, evento que se llevará a cabo el lunes 27 de noviembre a las 18 horas en el puerto de Acapulco. Se espera una NAO diferente, una NAO incluyente, con la participación de estados, países invitados y más de 700 artistas en diferentes escenarios. La NAO de China habla sobre una ruta enorme de comercio, es por ello que realizamos un recorrido por el Museo Nacional de Historia. Hasta llegar a esta sala que es el Juego de los Intercambios. En las diferentes salas del museo que muestra la historia de México desde finales de la conquista hasta finales del siglo XX, descubrimos la importancia del puerto de Acapulco en el intercambio comercial entre México, lo que anteriormente era Nueva España, España y Filipinas. Una parte importante del comercio transpacífico que duró más de 250 años y que dejó una huella incomparable a nivel internacional sobre la importancia de nosotros los mexicanos y que debemos de sentirnos orgullosos. En las Filipinas el puerto de Manila era el centro de acopio de las riquezas asiáticas. Sedas, maderas, telas, especias y metales preciosos embarcaban en los buques a los que se les llamó NAOS y zarpaban rumbo a la Nueva España hacia el puerto de Acapulco. Y entre las cosas que a mí más me gustan, bueno, está este abanico que se está hecho de marfil, pero la parte exterior es de encaje. El fuerte de San Diego fue construido precisamente para proteger el arribo de las NAOS que asediaban los piratas. Ahora convertido en museo, el fuerte muestra orgulloso cómo Acapulco saltó a la fama internacional, mucho antes de ser un desarrollo turístico, como un eslabón importante en un posible camino de la seda alrededor del mundo. Esta ruta partía de Filipinas hasta algunos puertos de la Nueva España, entre ellos el más importante era el puerto de Acapulco. Es un puerto al que llegaba toda esta riqueza desde Asia y de aquí se transportaban las riquezas hacia el puerto de Veracruz, donde salían hacia España. Entonces, la Nueva España básicamente era el centro del comercio entre Asia y España y esto la convirtió en un espacio muy importante por lo mismo. Esta gran travesía se llevaba a cabo de dos a cuatro veces al año y la feria que se organizaba al arribo de las NAOS dio fama y prosperidad al puerto de Acapulco. A lo largo de la última década se organiza el Festival Internacional ANAO, un evento que une las bellezas naturales del puerto y ofrece la historia del lugar turístico más reconocido del país con el arte, la cultura, gastronomía, literatura y tradiciones de oriente. La decimoprimera edición del Festival Internacional ANAO 2017 se llevará a cabo del 27 de noviembre al 3 de diciembre. Se esperan más de 70 mil asistentes. La intención de llegar aquí a la Ciudad de México, en este Castillo de Chapultepec, para dar a conocer este evento multicultural. Mira, ¿qué más podemos pedir? Que sea esta sede del Castillo de Chapultepec un lugar con historia, donde demos a conocer el Festival Cultural ANAO 2017. ¿Por qué? ¿Qué queremos? Que gente de otros estados, gente del país vean a Acapulco, no nada más como un lugar de sol, de fiesta de noche y playa, ¿no? Que ve Acapulco como un lugar cultural, un lugar donde tenemos una actividad cultural donde no se ha dado a conocer, un lugar donde Acapulco se muestra a México y al mundo, como un lugar donde tenemos cultura, donde tenemos artistas de calidad y, ¿por qué no decirlo?, un lugar donde se puede posicionar Acapulco como uno de los festivales más importantes del Estado y del país. El Castillo de Chapultepec es el lugar idóneo para dar a conocer a México lo que es el Festival de la ANAO. El Festival Internacional ANAO 2017 contará con países invitados como Colombia, la India, República Dominicana y China, así como los estados de Chiapas, Oaxaca, Ciudad de México, Puebla y Morelos. Se realizarán protocolos de hermanamiento con los países invitados para desarrollar un intercambio cultural, además de que los estados hermanos tendrán un pabellón con lo más representativo como manifestaciones artísticas, artesanías y gastronomía. ¿Cuántos y cuáles son los estados participantes? Bueno, son cinco estados participantes, fundamentalmente un pabellón de Oaxaca, otro de Morelos, otro de Puebla, el de la Ciudad de México y, por supuesto, Guerrero. Son cinco estados participantes, ahí va a haber artesanía, gastronomía y el arte propio de ellos. Por ejemplo, habrá conferencias sobre el mezcal, digamos, que se produce en Oaxaca y en Guerrero, pero también habrá degustación de chapulines, por ejemplo, las famosas tlayudas y de los trajes regionales. Y yo creo que el fenómeno más importante culturalmente hablando de esa zona, la Gelaguetza, que reúne a 100 bailarines en un solo evento y que significa la solidaridad entre los pueblos. Los artistas locales e internacionales ofrecerán los conciertos en las sedes principales como son el Museo Histórico Fuerte de San Diego, la Plaza Cultural Pabellones, que es el antiguo ayuntamiento, Sinfonía del Mar y el Zócalo Porteño, así como sedes alternas donde habrá música, danza, teatro, conferencias magistrales, entre otras sorpresas. Un festival internacional que hay que recordar estará abierto a todo el público. Hay que insistir en que todos nuestros eventos son gratuitos, cubiertos completamente por el Ayuntamiento de Acapulco y gracias también a la solidaridad del Instituto Nacional de Antropología e Historia del INAH, no va a costar un peso, no se va a necesitar ningún boleto, ni a ir a apartar lugares, ni a hacer filas. La gente puede llegar directamente y elegir cualquiera de los escenarios que tenemos para que pueda gozar de lo que es el arte, de lo que es la cultura que nos da identidad y el orgullo, el verdadero orgullo de ser acapulqueño. La NAW 2017 tendrá noches de gala con artistas internacionales como Lila Downs, Oscar Chávez, Grupo Nietzsche y Francisco Céspedes, quienes darán conciertos en el Museo Histórico Fuerte de San Diego. Secretario, con esta entrevista se reitera la invitación a la población acapulqueña, a los maestros para que se sumen a participar en estos eventos. Ya están programados, ya están listos, solamente hace falta el interés para que las personas acudan, estén presentes y aprovechen esta Semana Multicultural. Así es, le hacemos la invitación, este gobierno que encabeza el presidente Bodo Velázquez Aguirre, le hace la invitación a toda la ciudadanía acapulqueña que acuda, que asista, que disfrute de este festival que es de la ciudadanía, que es de los acapulqueños, y donde les decimos que no es un festival donde hay boletos, es un festival con acceso libre, entrada libre, es gratuito y es para toda la gente de Acapulco y para la gente que visita de otros estados. A través de la ANAU se envía un mensaje de paz, armonía y progreso al mundo, ofrece un variado viaje por la diversidad cultural de Oriente y Occidente que se mezcla con el folclor del estado de Guerrero. El programa de la ANAU 2017 consta de más de 150 actividades culturales. Las entradas son totalmente gratuitas. Desde el Alcázar del Castillo de Chapultepec, en la Ciudad de México, con imágenes de Felipe Hernández, informó para Noticieros Televisa, Olivia Redondo.